Y bueno, empezamos el review del vuelo Viva Air 5700 desde Río Negro hacia la ciudad de Santa Marta, vuelo 9 y 55 más o menos, y estamos desde López de Avianca. E iniciamos el abordaje del vuelo 5700 de Viva Air con destino a la ciudad de Santa Marta. Gracias por ver el video. López de Avianca 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 Gracias. 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 Recorda tener cuidado sacarlos de los compartimentos choque pudieron haberse movido durante el vuelo. Toma nuestro mejor ángulo y etiqueta como arroba.virseo en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por vivir Santa Marta con la reunión que te promete viajarte así de lindo, así de simple, así de fácil. Queridos pasajeros, les informamos que por disposición de la Autoridad de Salud, el les abordaje del Se involucrará de forma secuencial y en pequeños grupos. Por esa razón le solicitamos permanecer sentados, incluso después de la apertura de puertas. Esto hace que la tripulación le indique que puedes abordar el avión, gracias. El avión de la pasión se puede acceder a su designación. Por su seguridad, por favor, se mantenga en el avión de la pasión. Como el avión puede parar, puede parar varios pasos de taxi a la puerta. Si se pueden usar tus dispositivos electrónicos, por favor, se preocupen de la desembarkación, como el avión de la pasión de la pasión. Y no olvides de tomar todos los presos de la pasión con ellos. Nos informamos que el avión de la pasión de desembarkación se debe de desembarkar. Por esta razón, por favor, permanecerá a la pasión de la pasión. Hasta la pasión de la pasión de la pasión se debe de desembarkar. Gracias.